Muy buenas tardes a todos ustedes. Señalar que con estos dos anteproyectos de ley, el Gobierno primero cumple el compromiso electoral más importante con el que compareció a las elecciones generales en el marco del sector agrario y además afronta una reforma estructural muy potente en este sector. Nosotros éramos conscientes de que el sistema agroalimentario en todas sus fases, producción, transformación, comercialización y distribución es muy importante en el PIB nacional, casi un 7,8%, genera casi un millón ochocientos mil puestos de trabajo y representa el 10% del empleo en España. Y además, como ha puesto de manifesto la vicepresidenta, es un sector muy competitivo en exportación, ha incrementado notablemente sus exportaciones, contribuye a la reducción del déficit comercial y es un sector muy innovador. Es un sector que tiene grandes fortalezas, porque la productividad del sistema alimentario español ha crecido casi en las dos últimas décadas más de un 55%, frente a un aumento en la Unión Europea 15% de un 15%, lo cual da muestra de la capacidad de modernización e innovación que ha tenido la agricultura y la agroindustria española en ese periodo, pero tiene una enorme debilidad. Es muy sensible a la volatilidad de los precios internacionales y además se ha producido un fuerte deterioro a los precios de los productores en el marco de la cadena de valor. Para paliar estos problemas de este sector, para hacerlo un sector más potente, más competitivo, más innovador, más exportador y que tenga más capacidad de traslación de costos a los precios finales, el Gobierno ha puesto en marcha estos dos anteproyectos de ley. El primero es el del fomento de integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. El cooperativismo agrario español es enormemente importante en el marco de la estructura productiva agraria española. Tenemos más de 4.000 cooperativas. Es verdad que tienen una facturación media muy baja, no llega a los 5 millones de euros. Es un sector muy atomizado, por lo tanto, al ser muy atomizado, tiene escasa dimensión, tiene poca capacidad negociadora de los precios. Ninguna cooperativa española está entre las 25 más grandes de la Unión Europea. Las tenemos grandes empresas en todos los sectores que están a la cabeza del ranking europeo. En el sector agrario, en el sector cooperativo, nuestras cooperativas no están a la cabeza en la Unión Europea. Y, además, todas las 4.000 cooperativas españolas apenas facturan 17.405 millones de euros en 2011, tienen un millón de empleos fijos de socios y 100.000 empleos directos. Para ver cuál es el problema en su gravedad, basta comparar el esquema cooperativo español con las cooperativas de la Unión Europea. La cooperativa más potente en la Unión Europea está en un país, los Países Bajos, que tienen menos dimensión territorial que España, menos población que España, pero una sola cooperativa factura el orden de 9.481 millones de euros. La mitad, ella sola, que 4.000 españolas. Y la cooperativa española más potente, que es Coren, apenas llega a los 966. Una o otra cooperativa en Países Bajos, la cooperativa Avión, factura 8.540. Es decir, dos cooperativas en Países Bajos facturan lo mismo que 4.000 cooperativas españolas. Cuál es la capacidad de producción industrial, de transformación de productos, de innovación y de exportación, están años luz de nosotros en los mercados mundiales. Y, por lo tanto, para reforzar a nuestras cooperativas, que, como pueden ver, tienen unas facturaciones muy bajas, en las 60 principales, el top 60, pues tienen 111 millones de euros, pero el top 10, la facturación media es de 340 millones de euros. Estamos muy, muy lejos de tener unas facturaciones dignas. Por eso, hay una necesidad de una reforma estructural muy potente, de reducir el número de cooperativas, de aumentar su tamaño, para tratar de fomentar procesos de integración que permitan su redimisionamiento, su modernización, más competitividad e internacionalización. Es obvio que cooperativas pequeñas no pueden tener estructuras comerciales potentes para tener volúmenes suficientes, en primer lugar, que exportar, y, en segundo, para acometer exportaciones a países emergentes, pues que demandan una agresividad comercial y una capacidad de penetración en los mercados muy notable. Por eso, creemos que los que esta ley persigue tienen como objetivo estructurar la oferta, concentrar también oferta, fomentar la fusión e integración de productores y entidades, favorecer la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria, mejorar la capacitación y formación de los productores y gestores de cooperativas, y contribuir a la mejora de los productores agrarios. Estableceremos, por lo tanto, un plan nacional de integración cooperativa para coordinar todas las políticas de fomento asociativo entre gobierno y comunidades autónomas, y que el propio sector, creamos la figura de una entidad asociativa prioritaria, que es de ámbito de actuación supraautonómico, que tiene la capacidad de comercializar conjuntamente toda la producción, con unos volúmenes mínimos de facturación, y estas macrocooperativas o entidades o asociativas prioritarias tendrán prioridad en la concesión de ayudas y beneficios para formación y asistencia técnica, para procedimientos de gestión y comercialización, en materias de seguro, para apoyo a la internacionalización, que hoy el gobierno ha empezado a apoyar determinados sectores, pero también va a ser el sector agrario, y más de más sí, nuevas tecnologías para acceso a financiación preferente, etc. Y además, este nuevo modelo cooperativo puede tener unos directivos más empresariales, más profesionalizados, y van a tener capacidad de negociación y reequilibrar la cadena agroalimentaria, a la que luego aludiré. Tenemos que tener un modelo altamente competitivo y además con vocación exportadora para generar más valor añadido, para generar más calidad, y para también contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario español. Con la legislación vigente de la que disponíamos, era muy difícil que se fusionase una cooperativa de una comunidad autónoma con la de al lado, totalmente imposible que hubiera una cooperativa única de carácter nacional que representara e integrara la producción de todo un sector, y lo que hemos hecho es eliminar todas las trabas y establecer todos los incentivos necesarios para hacer posible que podamos tener cooperativas potentes que alcancen los niveles de facturación de las cooperativas europeas que sean capaces de asumir procesos de transformación industrial ambiciosos de innovación y de exportación. En definitiva, dotar al sector agrario productor que ha hecho un enorme esfuerzo inversor en modernización de los instrumentos para, en el ámbito comercial, en el ámbito de la exportación, tener más participación en el valor añadido. Segundo problema que tendríamos que atajar, porque esto es condición necesaria, pero no suficiente, tenemos que tener cooperativas potentes que concentren la oferta, pero luego tenemos que trabajar en el marco de una cadena alimentaria que esté equilibrada. En este momento, en todos los países de la Unión Europea, no solo en España, se están planteando los problemas de desequilibrios que tiene la cadena de valor, la imposibilidad que tienen pequeñas industrias agroalimentarias y los productores agrarios de participar de modo eficiente en la cadena de valor ante los problemas de concentración que luego analizaremos y que se han producido. La propia Comisión Europea, ya en el año 2009, publicó una comunicación para empezar a abordar el debate de la mejora del funcionamiento de la cadena de valor. Se ha puesto en marcha un grupo de alto nivel, un foro de alto nivel para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que está trabajando en este momento, y con esta ley España se anticipa a proponer soluciones al conjunto de operadores de la cadena a las medidas que en su día pondrá la Unión Europea. La gravedad del problema que estábamos viendo en este momento de bajada de precios a los productores nos ha hecho no esperar a la normativa comunitaria, sino anticipar una legislación nacional que, además, la propia Comisión Europea y muchos Estados miembros nos están solicitando. Muchos países de la Unión Europea han regulado la cadena, la han regulado Italia, la han regulado el Reino Unido, otros están en fase de hacerlo, y España con esta ley se adelanta, con este anteproyecto de ley, a la cadena. ¿Por qué era necesario este anteproyecto de ley? Pues era necesario porque había en la cadena alimentaria fuertes desequilibrios en las relaciones comerciales entre los distintos operadores. Piensen que tenemos cerca de 989.000 explotaciones agrarias, hay en España 29.334 empresas industriales agroalimentarias, de ellas el 97% pequeñas y medianas empresas, pero si analizamos las empresas de la distribución comercial organizada, los cinco primeros operadores tienen el 40% de la cuota de mercado en valor total de alimentación. Es decir, tenemos una fortísima concentración de la distribución, tenemos un sector industrial de una dimensión pequeña y tenemos 989.000 productores que están integrados además en cooperativas de muy escasa dimensión. Por eso, trabajamos en la concentración de los productores y trabajamos en la cadena alimentaria. Hemos elegido un modelo mixto entre los dos modelos que pueden existir, el modelo de regulación o el modelo de autorregulación, hemos combinado los dos modelos. Establecemos la regulación para los contactos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. Debo decir que el criterio inspirador de esta reforma se basa en los análisis que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia de los presupuestos de funcionamiento defectuoso de la cadena alimentaria. Lo que queremos es corregirlos para que haya un equilibrio en la misma. Pero además, se establecen sistemas de autorregulación en base a códigos de buenas prácticas mercantiles y otros códigos y sistemas de control. En la parte de regulación, en los contratos alimentarios, establecemos la obligación de formalizarlos por escrito y de que se incorporen elementos esenciales pactados libremente por las partes y con algunas excepciones. Prohibimos prácticas comerciales como modificaciones unilaterales de los contratos citados comerciales no previstos. Era frecuente, muchas veces, que se entregaba un producto, se fijaba un precio y al final de la campaña se establecían unos descuentos obligatorios, unos rápeles o unas obligaciones de acciones de promoción y publicidad que disminuye el beneficio de los productores. Regulamos también otras prácticas como el suministro de información comercial sensible, la gestión de marca y las subastas electrónicas y establecemos, en caso de que se vulneren estas prohibiciones o estas obligaciones, establecemos en ese supuesto un régimen de sanciones. Pero, además, junto a esto hay un código de buenas prácticas mercantiles en la colaboración alimentaria con un sistema de arbitraje, es decir, establecemos un registro especial de operadores que asuman todavía mayores obligaciones de reequilibrio de la cadena, es una incorporación de carácter voluntaria, pero, a partir de que se incorporan voluntariamente, es obligado cumplir las prácticas acordadas y el Gobierno funciona como árbitro en esta materia, creando el observatorio de la cadena alimentaria para garantizar el buen funcionamiento de la misma, para informar ese código de buenas prácticas y para promover que los operadores de la cadena se adhieran a ese código de buenas prácticas. También establecemos otras medidas para favorecer la integración de los operadores, modificamos las leyes que regulan las organizaciones interprofesionales agrarias y los datos tipos y regulamos el funcionamiento de los laboratorios alimentarios para hacer un control oficial que garantice la calidad en toda la cadena alimentaria. Con estos dos instrumentos consideramos que podemos mejorar sustancialmente el funcionamiento del sistema agroalimentario español, haciendo que los productores sean más capaces de gestionar la oferta, de asumir la transformación de sus propios productos, de competir en condiciones de igualdad con la industria que compra de sus productos o con la gran distribución a los que los vendan a través de cooperativas y, en definitiva, será una reforma estructural muy importante. El objetivo es llegar a concentraciones de la oferta similares a las de los países más avanzados con los que competimos en un mundo global en exportaciones en todos los productos de una agricultura tan diversificada como es la agricultura española. Por lo tanto, el Gobierno empieza ahora la tramitación parlamentaria, consultaremos al Comité Económico y Social, consultaremos a la Comisión Nacional de la Competencia, informaremos a las comunidades autónomas y a todos los grupos sociales afectados, a la industria agroalimentaria, a la gran distribución, a las organizaciones agrarias nacionales y esperamos disponer de un proyecto de ley en un plazo razonablemente corto que nos permita actuar para mejorar la competitividad de un sector que está siendo muy dinámico en exportación pero que tiene muchos problemas en este momento en el seno del mercado nacional interno. Gracias. 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 Gracias.